saludos amigos bueno vamos a continuar aquí con el diseño de las piezas de juego ajedrez esta vez vamos a presentar el rey como como fue mi versión de este diseño bueno aquí esto tiene algunos detalles porque esta parte de aquí arriba es plana vamos a ver cómo fue esto bueno aquí tenemos la pieza ya acabada que y bueno les aclaro que esto es un mallado y lo hice con este mallado porque al hacer la revolución de este display y hacer y eso quedaba digamos mate pero la parte de arriba queda un poco brillante así que el contraste no me gustó y para tener esto uniforme entonces dice el mallado de los primeros que hice fue irme al banco de trabajo hace 24 y allí cree una parte aquí que llame rey y dentro del rey un cuerpo que también debe rey y lo primero que hice allí fue crear un croquis que llame rey pero este croquis que no incluye la cruz que tiene el rey en la parte de arriba y bueno esto se dio varias razones una fue porque estaba pensando cómo hacerlo y si tenía esto esto es lado era más cómodo para decidir la estrategia entonces esto lo hice con una revolución y aquí tenemos entonces la parte del rey sin la cruz una vez hecho esto coloque la parte de la de la cruz y luego una revolución y logré está esta parte de acá vamos a hacer aquí un paréntesis para recordar lo siguiente que la forma como como incluir las las imágenes eso está en el primer vídeo porque no por acá y las otras como dicen los display en estos display que se van a quitar estas curvas son y voy a dejar aquí la lista de reproducción de estas piezas y ya habíamos visto que hice la revolución de esta y luego tenemos esta parte de acá pero yo no quiero que esto quede así el corte por acá y por acá porque el perfil de esto si es de una cruz pero al rotar no me queda como la cruz pollo en el en esta parte de acá y entonces cree un par de croquis uno vamos a quitar este de aquí esta parte de acá vamos a colocarlo así y entonces aquí lo fue que esto que está acá fuera tangente a esta parte este arco fuera tangente a este a este vispain esta parte este este croquis de aquí el que está aquí en blanco vamos a seleccionarla ese que está allí que se ve allí te lo voy a barrer por un camino que va a ser este entonces que hago yo con barrer esa parte bueno que al tener esto de acá y le sustraigo hago un barrio sustractivo y entonces logro la cruz que quiero entonces selecciono esto y esto es en par design y con la herramienta esta de barrio sustractivo logro esta parte y como les decía fíjense que esto está aquí vamos a decir tiene la superficie mate y cuando lo toque esto por acá entonces esto queda brillante por eso fue que le agregue el mallado está bien bueno una vez que tengo esta parte acá bueno lo que viene es hacerle una simetría y tengo entonces el rey con esta cruz que está allá arriba está bien esta es la pieza la que creemos lo que ahí está y bueno como como les digo ya yo lo que quiero es tener esto más o menos uniforme vamos a ocultar esto acá y ahora aquí tengo el mallado y aquí se ve me parece que así como está particularmente me gusta cómo se ve si ustedes tienen alguna algún comentario háganlo a ver qué pasa entonces esa fue la estrategia que yo usé para lograr esto finalmente ahí tengo el rey y eso es lo que le quería mostrar nada más voy a dejar por acá a ver otros enlaces y voy a dejar el de la dama simplemente para establecer el contraste entre lo que dice hacer la dama y hacer el rey la parte vamos a decir del cuerpo es básicamente la misma y aquí lo que cambia es esto porque ya esto no tiene esa simetría axial también tiene lo que llaman simetría bilateral bueno eso es todo lo que les tengo como siempre la invitación a que se suscriban al canal si les gustó a darle like a compartir y a darle la campanita para que youtube les avise bueno pásenla bien saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y